Hola a todos, ya de nuevo por aquí con una actualización rápida, nada más para mostrarles cómo voy a liberar a las variabilis en el nuevo terrario. Como pueden ver ya están aquí en su recipiente en lo que se acostumbran a la temperatura. Las voy a dejar ahí unos minutos y después ya le voy a abrir para que salgan solas y que empiecen a descubrir su nuevo hogar, pues ahorita las veo en unos, en un rato, vaya. Pues ahí va la primera aventurera. Disculpen, es mi bocina que habla. Y ahí está, ya salió la primera. Analizando más o menos su forma, yo creo que tengo dos hembras, un macho y uno que no estoy seguro que es, pero igual y también es macho, entonces serían dos parejas. Ya el tiempo después dirá cuando empiecen a cantar, ya no creo que falte mucho. De hecho, igual y el cambio de terrario las motiva a empezar a cantar, ya les estaré contando. Las otras tres todavía no salen, me voy a esperar un rato. Un de aventurera. Esta es la más grande Ah, y la tercera ya viene La tercera, esta es la que me gusta más Y la que no sé si es hembra o macho Porque se ve chiquita Pero se ve también panzona Y la grande es así Yo creo que va a ser hembra Porque esta es más grande y panzona también La otra ya se fue por aquí atrás Ya se quedó ahí abajo Y la cuarta, ahí viene Pues ya estuvo, ya salieron Luego les pongo videos de cuando se pasen por las ramas Nos estamos viendo, espero les gustó Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!